Dineno marca doblete en 5 minutos para meter a Pumas en el repechaje, despertó en el momento preciso, Juan Ignacio Dineno apenas marcó sus tantos número 2 y 3, pero lo más importante es que fueron desde el instante más oportuno, Pumas con la mente puesta en la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF mandó una alineación alterna al último juego del torneo, pese a jugarse la clasificación al repechaje, no obstante Lilini tenía un plan, luego de aguantar los primeros 45 minutos, Pumas comenzó más revolucionado el complemento y a la hora de juego el profe Lilini ingresó a Jorge Rubalcaba, Leonel López y Juan Ignacio Dineno, quien traería torta bajo el brazo, al minuto 64 un tiro de esquina cobrado por Leo López fue convertido en gol por el ariete argentino, 5 minutos después, al 69 Juan Ignacio Dineno de cara marcaría su doblete para felicidad de toda la afición azul y oro, con esto los Pumas certificaron su paz a la reclasificación del torneo 2022, es un gran golpe anímico para la final en casa del Seattle Saunders